Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más aquí a mi canal, bienvenidos aquí a la nueva secuencia, la secuencia número 9, recuerdo 1, tiempos de hambruna de Assassin's Creed Unity, aquí en el Let's Play. París es víctima de la escasez de alimentos y todo se debe al plan de Germain. Averigua quién es el culpable y acaba con esta situación. Vamos a darle al final. A ver cómo va la secuencia esta. La última la verdad es que tuvimos bastante merdé, eh, con el asesinato de Ruil. La verdad es que... Uy, que me voy para abajo. La verdad es que hubo un momento allí en el segundo piso que, hostia, nos vio uno y no vea, vinieron 4 o 5. Pero bueno, al final lo pudimos hacer bien, eh. Lo de arriba lo hicimos bastante bien. Lo de la zona de donde estaba el Ruil. Y bueno, al final pues acabemos con el objetivo que era asesinarlo. Y ahora empezamos una secuencia nueva, la secuencia número 9. Que ya vemos que aquí el principal... Bueno, no se sabe, eh, pero yo creo que el principal es el Germain este. Claro, París y Germain es que no puede ser nada... Es como... Es como... Es un santo el Germain este. París-Saint Germain. No, es broma, eh, pero bueno. Algún significado tendrá este tío, eh. En París, quiero decir. Vale, el E-Marés. 31 de octubre de 1792. Vale. Vale. Perfecto. Para el nuevo objetivo, ve a los muelles. Venga, vamos a darle un poquito de caña. 120 metros, venga. 110. 100. 65. Estamos aquí, eh. 40 metros. 35, 34, 33. Vale. Vale. Oye, vuelve aquí. Se os olvidó atracar, somemos. Pero, ¿a dónde vais? Vale. Objetivo completado, ve a los muelles. Nuevo objetivo, que siga al barco. Seguir al barco. Vale. No toques el agua. Uf. Vale, o sea, que nadando no lo podemos perseguir. O sea, que nadando, estribor. A favor. Vale. Rápido, perros. A favor. Vale, vale. Baja, 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 baja. Baja, mono, baja. Este cuando pilla la directa. Mierda. El terror este. Rápido, perros. Remad, maldita sea. Bueno, a ver, todo el barco lo tenemos aquí, en la izquierda. Ahora, ¿qué pone tengo aquí? Ah, por allí, tío. ¡Tiran! 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 Uf, pensaba que ya nos colábamos, eh. Ahora, estamos muy cerca, eh. ¡No! Madre, que lo parió. Pensaba que iba para el agua ya, eh. Vale, bien. Una mierda, cabrón. Ala. Persigue el barco, pero, coño. ¡Tirané! ¡No! ¡No! ¡No toques el agua! Ya ha tocado. Me cago en diez. Bueno, pues ahora ya, tanto por tanto ya. ¡A favor! ¡Remad, maldita sea! Que digamos que ha venido por aquí arriba. Lo que pasa es que yo no sé qué coño me he ido, me he ido para abajo otra vez. ¡A favor! El camino es este. ¡Tiran! 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 ¡Cuidado, estribor! ¡Que se va! ¡Tiran! 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 Vale. Bueno, no se puede tocar el agua, eh. Ya lo sabéis, eh. Si lo hacéis vosotros, no tenéis el agua. Este, porque se ha tirado, no sé, coño, ha saltado para allá. El idado a la derecha ha ido para la izquierda. Pero bueno. ¡Alpairo! ¡Amarra de esa bolina! ¡Capitán! ¿Algún problema? No, madame. ¿Tienes tus órdenes? Aquí, madame. Bien. Y también debo decirte que tienes que agujerear una de las bolsas. Agujerear una de las bolsas. Vale. Toba el cargamento, no actives las alarmas. Vamos, va. Vale, tenemos una ahí. Dos y tres. Vale, bien. Es imposible que me hayas visto. ¿Qué ha sido eso? Vuela. Vuela. Vale, venga, vamos. Baja de aquí. Vamos, va. No, 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 no. Vale. Cuidado, cuidado. Cuidado. A ver, aquel del fondo. El gordo este, el bruto de este. ¿Qué? Mierda, tío. No me la he hecho. Me cago en diez. Ah, qué rabia, tío. La verdad que se había girado antes. Vale. Ahora sí. Vale, cuidado, que me meto aquí. Buena. Buena, buena, buena. Vale, vale, bien. No, no. Vale, ahora supongo que Aquel de allí se va para allá Y ahora podemos ir hacia el... Cuando se gire, se gira el otro también Ahí está Salimos ya, salimos, salimos Buena Cuidado, cuidado Dentro, venga Este no sé si lo podremos pillar o no, eh A ver si viene Ven aquí, ven Ven aquí, gordo Toma Adentro Venga Vale Tenemos que volver hacia allí ahora A ver Y aquí había uno, ¿no? Míralo, el tío Como duerme Para que sigas durmiendo Hombre, tenemos un cofre aquí Joder, qué bueno, tío Pues mira que por aquí podríamos haber pasado sin que nos vieran, eh Vale, a ver Bueno, de hecho De hecho Podemos ir por aquí Ahora No, no, no Buena, buena ¿Quién me ha visto? Nadie El tirador Venga, toma por culo Oh Buena Vale, quedan dos Este que lo vamos a pillar de seguida Ojo que viene Ojo que viene Cabrón el tío, eh Viene donde estás tú, eh Tira, tira, tira Ojo que viene Completado, va el cargamento Escapa de la zona Espera, espera Venga Solo me quedabas tú, hijo mío No te iba a dejar aquí Vale Venga A ver Escapar de la zona Sería muy fácil cruzar el río E irnos por allí Pero A ver Podría servir Irnos para allí Será irnos Todavía para más Verde Vámonos para allá Va Aquí seguro que salimos De la zona Y no hay ningún problema Coño Ahí hay dos guardias Tira para allá Vale, activas las alarmas Perfecto ¿Qué habrá pasado? Ah, mira El palacio de Luxemburgo ¿Y qué se cuece por allí? Vale, chicos Por final del capítulo Final del recuerdo Uno de la secuencia Número nueve Tiempos de Ambruna Gracias una vez más, chicos Por ver el Let's Play Por seguir viendo los capítulos Nos vemos en el siguiente capítulo En la secuencia nueve Recuerdo dos Adiós